a continuación. Iona y Ale, ¿cómo le va chicas? Buenas tardes. ¿Tienen vergüenza o no? Un poquito. Estaba nerviosa, me decía Ale, me decía, no sabía que íbamos a estar salir por la tele también, ahí ya hay un poquito de ley pero ahí estamos, pueden observarse si quieren, estamos saliendo en el canal 655. Bueno, sorteo que están realizando me imagino para recobrar fondos para la fiesta de fin de año y todos aquellos gastos que por ahí genera, la realización de la campera y todo lo que... De los impuestos. Eso mismo, impuestos que son muchísimos, ¿no? Para la fiesta creo que uno paga más en impuestos que lo que sale en lo demás. Bueno, me decían, ¿cuántos numeritos estuvieron vendiendo? 1.400 más o menos porque dimos la posibilidad de un mínimo de 20 números por cada uno de los chicos, nosotros somos poquitos en el curso y el que podía vender más, obviamente también podía vender más. Bien, séptimo año, la mayoría de los séptimos son pocos chicos. Sí, son de los 2.86, sí. Bueno, ¿hay varios premios que tenían para sortear? 10 premios que nos dieron en colaboración en muchos lugares porque, bueno, justamente somos 8 alumnos en el curso, 7 hacemos el egreso y, bueno, para que sea más recaudativo. Claro, no, 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 sí, sí, tener en cuenta. Y, bueno, me decías que se vendieron todo, así que la gente colaboró. Sí, por suerte sí. Bien, ¿cómo están trabajando en estos últimos meses, teniendo en cuenta con todo esto que estamos viviendo? Ahora venimos virtual, antes era virtual y presencial, pero ahora este mes, ahora dos semanas, venimos virtual. Bien, ¿pudieron disfrutar poquito? Sí. En los primeros tres meses. De los danzantes se disfrutó poquito, las camperas recién nos están llegando ahora, así que también se disfrutaron poquito. Se sabe que por ahí, bueno, uno por ahí tiene, con la rapidez que se viene vacunando en estos últimos días, que por ahí uno tiene que en agosto, septiembre, la cosa se va a ir acomodando. Ustedes, por ejemplo, con las fiestas ya van organizando, saben qué se va a hacer. ¿En teoría? Va a hacer algo similar al año pasado, me imagino. Esperamos que sí, esperemos que sí porque se está repitiendo todo, es como un ciclo así, vicioso. Bueno, vamos a realizar el sorteo, ¿les parece? Bueno. Tengo que sacar yo, sacan ustedes, ¿cómo quieren hacer? ¿Querés sacar? Saca. Perfecto, vamos a ir sacando. Las chicas también ya trajeron el cuadernillo para anotar los ganadores. Decían, traje el cuadernillo, no nos queremos olvidar de nada. Pero bueno, igual lo estamos haciendo en vivo, así que esto lo vamos a compartir en YouTube, para que si ustedes quieren compartir en las redes, después lo pueden hacer. Bueno, vamos a sacar. ¿Cuál es el primer premio? El primer premio es una torta de polo, nosotros tenemos un papel, la persona que lo gane tiene que ir buscar en Polo Juego, llevar este papel que tiene un sello de la promo y la retira cuando quiera, es un regalo que nos dieron. Bien, perfecto. Vamos, vamos por el primero. No tengo el platillo para colocar. Bueno. No tengo nada. Vamos a colocar aquí encima. Vamos a hacerlo bien. A ver, el platillo de sorteo. Vamos a buscar así, a ver qué pasa, si encontramos algo. Bueno, vamos por el primero. Vamos por el primer numerito que tenemos aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver si tenemos aquí el sonido, ¿no? Ahí está, muy bien, muy bien, ahí está. Bueno, vamos por el primero. Sacamos el numerito. 761, ¿quiere leerlo usted? Miguel Orellano. Miguel Orellano. El número 761. Vamos a pegarlo acá en el cuadernillo improvisado. Perfecto. Ahí lo colocamos en C. Ahí está, en primer plano. Ahí estamos colocando. Ahí está. No sé si querés que llamemos al número. No, directamente lo coloca. Después cualquier cosa sacamos la foto. Dale. Me imagino que estará escuchando, Miguel. Esperemos que sí. Estuvimos avisando que hoy íbamos a estar acá. Bien. El primero. Así pasa. Vamos con otro. El otro es... Una torta de un kilo y medio de los cacaikers. Claro. Vamos a ver. Ahí está. Sacamos este. A ver. 730. Bueno, creo que vienen todos de la misma mano. Marina Ackerman. No tiene número de celular, así que después nos vamos a comunicar con el que vendió este número. Sí. Marina Ackerman. Esperemos que también nos esté escuchando. A ver si sacamos uno más bajo. A ver si encontramos uno más bajo. Vamos con... Para que vea la gente también que estamos... Ahí va. A ver. Valentino Valero se ganó el tercer premio. El tercer premio... ¿Es una chica la promo o no? Es un chico, sí. Ah, un chico. El tercer premio es un pollo y un vino del mercado y la carnicería, el rey de la economía. Bien, perfecto. Vamos con otro. El cuarto premio sería... El cuarto premio era... ¿No te acordás? ¿Pollo o no era? No, el tercer premio es el pollo. Es... El primer premio es una torta de polo. Sí. El segundo premio es una torta de un kilo y medio. El tercer premio es el vino y el pollo. El cuarto premio es un perfume. Un perfume. Perfecto. Perfume. Se lo voy a pasar... Dale. Dale, claro. Vamos, dale. Es el 736 de José Bertinotti. Bertinotti. Bien. Ahí estamos entonces, José Bertinotti. Ha ganado el... Perfume. El perfume. El cuarto premio. Que puede ser de la farmacia Morelo o de la farmacia Arlago, que son... Las dos colaboraron. Perfecto. Agradecemos a los que colaboraron, en este caso, con el colegio. Vamos con el premio número 5. Si no lo saben, no hay ningún problema. ¿Saben cuál es el número 5? Es otro perfume. Otro perfume. Bien. Perfecto. Vamos con el otro perfume. Ahora te toca vos. Valentino Valero ganó el segundo perfume. Valentino ganó antes también. Sí. Se llevó ya dos premios, ¿eh? Valentino... Bueno, vamos con otro. Bueno, Valentino. Está suertudo el chico. El próximo premio es el número 6. El número 6 es un premio de Tejilán. Tejilán. Perfecto. Vamos con Ale. El 560, Valentino Valero. Vamos a sortearlo de nuevo. Sorteamos de nuevo, claro. Si no, se va a llevar. Sorteamos de nuevo, chicos. Bien, bien. Sorteamos, si no, se va a llevar. Vamos a mezclarlo un poco. Que no me perdone. Vamos a mezclarlo un poco. Vamos con este, a ver. Valentino Valero. Se compró muchos números. 699, Osorio Elida. Bueno, Elida, te ganaste el premio de... No, es el sexto premio de Tejilán. Bien, perfecto. El número, el premio que sigue... El premio que sigue es un regalo de... Creo que es el broche de oro. Bien. Vamos con el próximo. Estoy tratando de buscar otro... Para, 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 para. Buscamos este, a ver. Luis Cerati, 737. Qué lindo número, Capicúa. Bien, 737. ¿Se lleva el séptimo premio? Sí. Quedaría, entonces... Nos quedan tres premios. El premio número... Ocho. Ocho. Vamos con el premio número ocho. 740, José Daniel. José Daniel. Bien, bárbaro. Vamos con... Chicos, no tocó ninguno de los que vendí. Me están todos como... Apuñalando con la mirada, seguro. Bueno. Elegimos, a ver, un 600. Vamos con el... Octavo. Noveno. Noveno. Perfecto. Bien. Noveno. Noveno. 669. Está sin número? Roto? Ah, debe ser. A ver. Sí, debe ser que está roto. Sí. 699. Bien. 699, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, lo pegamos y después lo buscamos. Perfecto. Sí, 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 perfecto. Tenemos el premio número diez. Y último. Último premio, que es un regalo de sorpresa. Bien. Y el noveno es un regalo de la confianza. Bien. Es el 721, Virginia Peralta. Ni idea. Bien, Virginia Peralta. Entonces se lleva el otro premio. Vamos a continuación con el que sigue. No hay más. Ah, bien. Ya son las mismas. Creía que era doce. Bien, diez entonces. Perfecto. No. Volvemos a repetir, te parece, los... Dale, perfecto. Los ganadores. 761, el primer premio, una torta de polo. Miguel Orellano. Bien. 730, es el segundo premio, una torta de un kilo y medio. Sí. Del Día del Padre, Marina Ackerman. Bien. Voy a buscar la lista de los premios para no errarle. ¿Quieren? Perfecto. Sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, nosotros aquí buscamos un temita para ir colocando de cortina para que no quede... Para que no quede tanto de... Ahí está. Ahí está. Valentino Valero. Sí. 580, ganó un pollo y un vino. Bien. Cuarto premio, 736, José Bertinotti, un paquete de arrollados y una gaseosa que nos regala la Paneco, distribuidora Paneco. Valentino Valero, de nuevo, 562, se gana el quinto premio, que es un perfume de la farmacia Morelo. El sexto premio, 699, Elida Osorio. Ah, acá estaba el problema. Estaban los dos papelitos, hay que volver a sortear el número 9. Ah, bien, 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 perfecto. Vamos con el número 9, entonces. Volvemos a repetir, entonces. Es una borra de la confianza, el noveno premio. 707, María Acosta. Ahora sí. Ahora sí están todos los premios. Bueno, la próxima nos volvemos a organizar un poco más. No, no, está bien. Entonces, el 699, Elida Osorio, se ganó el sexto premio, que es un perfume de la farmacia del lago. El séptimo premio, que es el 737, que es Luis Cerati, es un regalo de Tejilán. El octavo premio, 740, José Daniele, es un regalo del broche de oro. El noveno premio, María Acosta, es un regalo de la confianza. Y el último premio, Virginia Peralta, es un regalo de sorpresa. Bárbaro. Excelente, ¿eh? Algo que quieran compartir, agradecer a la gente. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por comprarnos. Vamos a hacer ventas todos los meses de distintas cosas, a veces de pastas, a veces de alfajores. Sorteos también. Siempre con un mismo objetivo, o sea, para utilizar el dinero para la fiesta de iglesia. Totalmente, somos muy poquititos. Y los gastos son muchos. Son muchos. Nosotros de salón tenemos como 70.000. Sí. Y de impuestos son como 210. Es muchísimo. Es muchísimo más caro. Así que, qué bueno. Agradecemos a aquellos que colaboraron entonces con este curso. Y, bueno, chicas, desearles lo mejor ahora en lo que se viene. Esperemos que cambie un poco la cosa y que, bueno, disfruten también de lo que queda del año. Tal. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por, bueno, abrirnos este espacio. Bien. No, no hay problema. Los colegios, nosotros decimos siempre que tienen abiertas las puertas aquí de la radio para hacer los sorteos, o sea, todo lo que quieran compartir, lo pueden hacer. Muchas gracias. Bien. Bueno, continuamos entonces.